El mar de mi tierra, guarda los recuerdos y los sueños de mi pueblo. Aquí aprendí que cuando sube la marea, se llena de esperanza mi región. ¿A dónde me llevará el mar de mis sueños? Me llevo lejos, muy lejos a descubrir la Antártida y a demostrarme que una mujer afro puede llegar a donde quiera. ¿Su historia te sorprende? Mira sin prejuicios. Verás un país con otros ojos. Un mensaje de USAID. OIM y Caracol Televisión. ¡Gracias!